muy buenos días para todos qué bendición de dios iniciar cada mañana dando gracias a dios estoy tantos motivos para darle gracias a dios como no darle gracias a dios por el don de la creación por el agua y aquí tenemos justamente el río guaviare es un río que une el departamento del meta el departamento del metal lo tenemos allí en la orilla en la otra orilla guaviare aguaviare y así el meta es el río que un estos dos departamentos que nos proporciona el agua que nos proporciona riqueza verdad que me encuentro cuando jose gonzález es una persona es una persona que colabora es un servidor de la parroquia señor muy colaborador gracias estamos bueno pero yo lo encontramos más acá cerca del río porque está usted por aquí cerca del río monseñor lo que pasa es que bueno yo tengo una finquita allá abajo y en estos momentos estamos sacando a ullama zacata y entonces la llama zacata la llama zacata de zacata porque porque le están sacando se siguen que sacana entonces esta olla mitad se saca en la finca y ya vamos por ella para bogotá es donde es el la venda del grano el mercado como mayorista del producto allí vemos precisamente como personas están cargando los bultos y no es nada fácil porque incluso la barca se está moviendo un poquito y las personas que conocen del oficio y que el trabajo realmente es fuerte verdad si es verdad claro cuando gasta en su en su barca de aquí a la finca no de aquí a la finca van 10 minutos y con lo más es muy cerca realmente 10 minutos pero que bien que otro beneficio tiene el río aquí en este lugar bueno en la pesca para los pescadores eso es la fuente de vida fuente de vida y por acá se van también a puerto inírida y salen hasta hasta venezuela por en este sentido si ahí están las lanchas allá en la parte de abajo podemos observar dónde están las lanchas donde ellas cargan ahorita en el verano y vamos por ahí a puerto en irida y allá al otro lado al otro lado por venir esta venezuela a cuánto estamos de venezuela por el agua por el río ocho días a no estamos ya casi llegamos y usted también se dedica en los ratos libres a no a jugar turme que comencé la canción a la pesca a la no muy poco la pesca es muy poco pero si algo le entiende la pesca le tiramos ahí en suelo y todo eso sobre todo cuando está en el plato bueno es que es agradable qué bonito les deseamos a todos un día muy bonito lleno de paz y de alegría y nos encomendamos como siempre a la santísima virgen maría y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo defienda sobre todos y permanezca para siempre un bonito día y no olvidemos dar gracias a dios por el don maravilloso de la creación que tenemos que cuidar porque es la casa de todos es la casa común